¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, dependiendo del uso horario, porque estamos también a través de la plataforma Colecti Voz, transmitiendo para buena parte de América Latina e incluso Europa. Es palabra suelta esta entrega que el día domingo 21 de abril se va a estrenar, este programa, que conversa hoy, grabando, poquitos días antes de, como le decía, sacarlo al aire, con Quinto Lucas. Usted lo conoce a Quinto Lucas. Quinto Lucas es periodista. Quinto Lucas ha trabajado también como diplomático. Quinto Lucas es de origen, nació en Uruguay, pero es ecuatoriano y tiene muy de cerca, muy cercanamente, también ese mood uruguayo, si me permiten decirlo de esa manera. Quinto era el viceministro de Relaciones Exteriores cuando en 2012 se le concedió el asilo, la protección a Julian Assange, porque ya Julian Assange estaba perseguido por la osadía de revelar documentación que a él le proporcionaban de las atrocidades que se habían cometido en Afganistán, por ejemplo, pero en otras muchas partes de este planeta. ¿Quién comete esas atrocidades? El poder, sobre todo el poder militar. ¿Cuál es el país más poderoso de este planeta desde la perspectiva militar? También lo sabemos, los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están tras Julian Assange. Ya sabemos lo que hicieron con la soldado Chelsea Manning, 35 años de cárcel a ella. ¿Qué quieren hacerle a Julian Assange? Es la especulación más clara, es lo peor, lo que quieren hacerle a Julian Assange. De estos temas, o de este tema, pero también de otros temas, vamos a conversar con Quinto Lucas, que ha tenido la generosidad de recibirnos aquí en su casa. Y probablemente de fondo usted está observando unos cuadros. Yo me he podido dar el lujo. Está siendo un beneficio porque he venido acá a la casa de Quinto. Una pared repleta de hermosos cuadros. El de Luigi Stornayolo, y espero que la cámara lo haya tomado un poquito. Este Quijote es una maravilla de cuadros. Quinto, gracias por recibirnos. Bueno, un gustazo Javier y también un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo llega a ti este cuadro de Luigi Stornayolo? En realidad me lo regalaron ya hace unos cuantos años. Es de una serie de Luigi que estaba haciendo sobre los Quijotes. Y después, inclusive vi que en algunas revistas salió como portada otro cuadro sobre Quijotes que estaba trabajando. Me fascina la pintura de Luigi por la capacidad que tiene de captar las realidades de una mirada casi burlesca. Inclusive hay un cuadro que se llama En el cajero automático, algo así, que va mostrando toda la fila del cajero automático, que es una locura de cuadro, casi mural. Entonces siempre me fascinó el arte de Luigi, que es uno de los grandes artistas ecuatorianos. Y me imagino que te sientes muy identificado con la figura del Quijote también. Y justamente tiene mucho que ver, además yo he escrito desde la poesía sobre el Quijote, entonces tiene mucho que ver también el Quijote con, digamos, con lo que uno piensa, con lo que uno cree a nivel social, político y a nivel de la realidad que va viviendo. Yo acoté muchísimo tu presentación porque no he hablado de tu faceta de escritor, de poeta. Ahora mismo estás a punto de presentar un nuevo libro, en el Akerra Akerarre, un libro de poesía. Un libro de poesía en prosa que en realidad cuenta toda la historia de un lugar ficticio que se llama Tierra Negra y que es una mezcla de surrealismo con la realidad, una cosa muy loca, que lo, bueno, algunos amigos que lo han leído, como a Don Uyde y eso... Él va a hacer la presentación. Él va a hacer la presentación. ¿En dónde va a ser? En la Casa Egüez, el día martes 23, el Centro Cultural Casa Egüez. La Casa Egüez está justamente en una feria del libro, y como parte de los eventos de la Feria del Libro de la Casa Egüez, vamos a presentar este libro, se han presentado otros libros... Martes 23. Martes 23 a las 6 de la tarde... Ese es un buen día para presentar libros, ¿no? Es un lindo día. Los editores y la Casa Egüez lo saben. No pueden pretender competir con otras cosas, ¿no? Con el San Viernes, por ejemplo. No, no, imposible. Que a veces se ha buscado y se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta los que hemos presentado libros, que no es posible y no conviene. Un martes es un buen día para presentar libros. Un martes y dentro de estas actividades de la Feria del Libro de la Casa Egüez, del Centro Cultural Casa Egüez. Y además con la... Justamente va a hacer la presentación a Don Uvidia, que... Vamos a ver... Y Don Uvidia también anda presentando un nuevo libro, ¿no? Recién acaba de sacar un nuevo libro. En realidad dos nuevos libros. Uno que era antiguo y otro sobre aforismos, que lo está presentando. Es que es esta cuestión sobre la doblez, sobre... Sobre la doblez, sí, sí. A Don sigue... Produciendo. Súper productivo, siempre. ¿Cómo llegas a la poesía? ¿El periodismo te aproxima a la poesía? El periodismo me aproxima a la poesía porque yo me dediqué mucho tiempo... A ver, yo siempre quise hacer periodismo. Desde niño hice periodismo. Me involucré con el periodismo, pero también siempre quería hacer literatura. Siempre escribía cuentos, poesía. Pero la actividad periodística es tan absorbente... Y la actividad periodística vinculada a la política es mucho más absorbente... Que me dejó de lado la literatura. Entonces hubo un momento en que dije, no, voy a volver a la literatura. Y el periodismo, yo escribí muchas historias. Por ejemplo, tengo un libro que son tres tomos, que es prácticamente la historia del levantamiento indígena del año 90 hasta el fin de la Revolución Ciudadana. Yo digo el fin de la Revolución Ciudadana porque la Revolución Ciudadana para mí terminó cuando salió Rafael Correa. Sigue el proceso de revolución, pero en cuanto a gobierno. Entonces, esos eran todos libros periodísticos e históricos. Pero este último es de tres tomos. Es de tres tomos. Es que es la parte de la crisis neoliberal, la parte de las decepciones, que fueron todas las caídas del presidente, y la parte de la Revolución Ciudadana solo un tomo. Entonces, pero estaba muy vinculado al tema del periodismo. Y me empecé a dar cuenta, además de querer volver a hacer literatura, que la literatura te da otra posibilidad de llegar a la gente. El periodismo es más directo, es muchas cifras, es mucha información y muchas cuestiones que no te da esa posibilidad de, en tres palabras, llegar al corazón. Para que el periodismo te llegue al corazón es bien difícil, te llega más a la cabeza. Que está bien es otra cosa. Y entonces descubrí que la poesía llega, me pasa porque publico un poema en Presa Latina, que yo escribo en Presa Latina casi todas las semanas, y enseguida tengo un montón de repercusiones, mucho más de sentimiento, que obviamente también razonaba. Pero se puede llegar a las dos cosas, al corazón y a la cabeza, ¿no? Debería llegarse a las dos cosas. Con el periodismo a la cabeza y con la poesía. O sea, eso es lo que he tratado. Aunque últimamente he dejado un poco el periodismo. Inclusive, por ejemplo, en las columnas de Prensa Latina, hay gente que me dice, pero no escribe ya análisis y eso. Y digo, con la situación estoy tan cansado de escribir análisis que me cuesta. Prefiero hacer literatura. O prefiero decir tres cosas en el Twitter que golpean en lugar de dedicarme nuevamente, como hacía análisis en la época, sobre todo en los 90. Quinto Lucas, con nosotros, aquí en Palabras Sueltas, la plataforma Colectivos. Yo te recuerdo perfectamente bien en el quincenario Tintají. Tintají. Ahí haciendo periodismo 100%, ¿no? Claro, ahí dedicado. Y es lo que digo, que el periodismo político te absorbe mucho. Y el Tintají me absorbió mucho. ¿Qué épocas que eran? Claro, eran... Y además uno se vincula... El tema es que finalmente el periodismo, por más que uno trata de mantener cierta distancia, y la mantiene porque tiene que tener, dar distintas fuentes y todo, perspectivas, no puede decir cualquier cosa, pero uno se involucra. O sea, bueno, la realidad ahora... Eso lo que no quieren reconocer ahora los medios, que están involucrados. Ellos quieren decirnos que nos hablan desde un lugar neutro. Ese lugar es un no lugar, eso no existe. Es que esa honestidad está en reconocer. Yo preferiría que los medios me digan, nosotros tenemos una posición neoliberal, tenemos esta posición política, entonces yo sé desde dónde me están hablando, y bueno, si lo sigo, lo sigo porque quiero, y si no, no sigo. Nosotros después... Pero no este juego, por ejemplo, hubo una importante marcha, el día martes, y los medios la ocultan, pero yo creo que se cagan su propia tumba porque la gente se informa por otros lados, y contrasta. Claro. Y está llegando a la conclusión de que los medios están trampeando. ¿Ve lo que...? Esa es la historia de los medios. La trampa. La trampa, claro. Yo tengo una anécdota. En el año 99, se estaba cayendo el país, feriado bancario, y toda la cuestión no buena, el subcredo. Todas movilizaciones indígenas, grandes movilizaciones, me llama el que era en ese momento editor general del diario El Comercio. Ajá. Y me dice... Si me recuerdas... José Hernández. José Hernández. Y me dice, para que sea editor político del comercio, que ellos veían, yo escribía mucho sobre el tema indígena en la agencia que escribía, que era la agencia IPS, que yo tenía mucho vínculo con los indígenas y querían empezarle a dar espacio al movimiento indígena, porque nunca le habían dado, lo empezaron a dar porque había movilizaciones. Y me dice, bueno, si quería ser editor político. Le digo, bueno, veamos tal como son las condiciones y eso. Me dice, lo único que nosotros no tenemos ninguna forma de cambiar es nuestra postura económica. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, nosotros tenemos una postura económica y esa no... No se toca. Y le digo yo, medio burlándome, como la postura económica y la política no se tocan, no hay problema. Medio burlándome, porque él me quería decir que de alguna forma en el diario estaba y dice, bueno, bueno, no quiero decirte que somos neoliberales ni que somos tal, pero sí tenemos una postura por la apertura, liberal, no sé qué, pero no, vos ya me miras como... Y yo, no, no, solo me estoy riendo, te digo, porque va a ser muy difícil que yo sea editor político si tienen una postura contra la que yo estoy en desacuerdo y va a ser medio difícil, vamos a chocar en el... Al final no fui. Pero esa es la realidad de los medios. Y esa es una anécdota, pero sé que pasan muchas, bueno, vos mismo te han pasado, así que esa es la realidad. Ahora ocultan un hecho que además es un hecho informativo, más allá de lo político. Si habláramos desde lo meramente informativo, ¿cómo no vas a mostrar una marcha multitudinaria contra un gobierno que está siendo muy cuestionado, que además tiene en las encuestas cada vez menos credibilidad cualquiera? Así lo muestren casi neutralmente, es decir, sucedió esta marcha. El silencio que han guardado frente al tema de la denuncia de los INA Papers, por ejemplo, ¿no? También. Es también brutal, ¿no? Y siguen insistiendo en ese silencio. También leo, la verdad es que como la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, uno ha dejado de ver televisión, ha dejado de leer diarios, hay otros caminos para informarse, pero veo testimonios conmovedores de periodistas que se conmueven porque el presidente los ha llamado, me refiero al presidente Moreno, y como periodistas, incluso con programas de investigación, no hacen ningún esfuerzo para investigar lo que tienen que investigar, ¿no? Hay el blindaje mediático es quizá buena parte o sirve para explicar buena parte en qué se está sosteniendo Lenín Moreno. Claro, que se está sosteniendo en un hilo, ¿no? Porque esos medios también, mientras reciban publicidad, mientras reciban determinados apoyos, ellos estarán ahí, pero también los medios están con determinado poder y si en el momento que el poder que está por encima de Moreno ya no le sirva porque ya les hizo todos los deberes como se dice en el sur del continente, cuando ya le hizo cuando se le hizo todo lo del FMI, cuando hizo todas las cosas que debía hacer, ya como pasó con la UAD, le pueden decir ve amiguito hasta aquí llegaste porque ya no nos sirve, ya se está viendo que el Partido Social Cristiano es como una papa caliente el vínculo con el gobierno porque se están dando cuenta que es una mala elección por lo menos políticamente pensando electoralmente. Pero todavía quedan cosas importantes como por ejemplo las privatizaciones. Claro. Si alguien me decía, creo que era el economista Pablo Dávalos, que si se piensa alcanzar hasta 50 mil millones de dólares vendiendo empresas del Estado, por ejemplo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, entre otras muchas. todas empresas potenciadas o las represas hechas en los 10 años que ellos critican. Entonces, ¿te imaginas lo que eso significa en comisión de estas 50 mil millones de dólares? Claro. Es mucho dinero y también es, como decíamos, hacerle los deberes a un futuro gobierno porque los socialcristianos que piensan o esperan participar y ganarlas, que ahora ya es más complicado por la última elección, pero digamos ganar la elección presidencial, ellos prefieren que todo se lo haga moreno, todas estas cosas digamos malas las haga moreno para ellos asumir ya con las privatizaciones y todo. Ahora, en el tema de privatizaciones hay muchos intereses atrás. El tema de CNT nosotros vimos determinados grupos estaban atrás, hicieron esos estudios que eran todo un cuento y saltaron como se dice ahora sí en el sur, como saltaron algunos que estaban interesados como el propio dueño del Banco del Pichincha y dijo no, ahí está, no están haciendo las cosas bien, ese estudio no es serio, bueno, entonces hay muchos problemas que es difícil que logre él llevar a las privatizaciones. ¿Por qué no se privatizó y por qué el modelo neoliberal no fue tan fuerte en el Ecuador de los años 90? No solo por las grandes movilizaciones, sino porque en los sectores de poder el Ecuador tiene una cuestión que de repente otros países no tienen. Los sectores de poder y sobre todo Costa y Sierra se tratan de pelear a mordiscones determinados pedazos de la torta. Hay veces que se ponen de acuerdo, contra Rafael Correa se pusieron todos de acuerdo porque dijeron a este señor hay que sacarlo. Pero después entre ellos y ahora hay que pedir que vuelva. Pero después en los negocios entre ellos lo del feriado bancario fue claro las peleas entre los distintos sectores financieros y los sectores empresariales en sí. Entonces no tengo mis dudas de que lleguen a la privatización con un gobierno tan débil como es el de Moreno porque cada vez es más débil. El feriado bancario fue patético, ¿no? Deíamos cómo peleaban los grupos económicos sobre todo bancarios que se habían hecho de medios de información y usaban sus medios para sostener una postura y los otros usaban otros medios para sostener la otra postura y eso era lo que nos informaban una disputa económica entre ellos. Claro, eso es lo otro lo que estaba pasando por debajo o las movilizaciones por debajo no existían era solo esa esa pelea entre ellos y bueno una de las cosas importantes de la constitución de las leyes fue que los banqueros no tuvieran medios de comunicación y que los medios de comunicación no estén vinculados a grandes grupos empresariales sin embargo eso ya está empezando a cambiar ya por lo que veo algunos banqueros van a volver a tener sus medios. Dijiste en un momento de tu discurso de tu narración dijiste opto hoy nuevamente por la poesía por la literatura porque me estoy cansando un poco frente al periodismo ¿por qué? ya algo se puede uno entender anticipar ya lo hemos venido diciendo pero exactamente ¿por qué tú te empiezas a cansar un poco del periodismo? Se juntan esas dos cosas lo que decía es que el periodismo me absorbió mucho durante determinado tiempo y no me permitió casi una cuestión que la tenía de vida que era hacer literatura pero además la realidad del periodismo actual es lo que tú decías el periodismo investigativo que todos peleamos por el periodismo investigativo ¿qué repercusión tiene más allá de las redes sociales? no hay nadie dicen que son periodistas investigativos pero finalmente están vinculados a determinados poderes todos los medios tú ves que yo me pongo a escribir para lo único que puedo escribir es para las redes obviamente y tiene una gran repercusión porque tiene a veces más repercusión que los propios diarios pero nadie me va a recibir nadie me va a recibir si antes no me recibía mucho menos ahora entonces y además estoy cansado de ver ese periodismo que se está haciendo a nivel de prensa yo generalmente hice mucho más periodismo de prensa hice radio pero poco y no hice televisión y el periodismo de prensa si uno ve lo que son los diarios uno dice bueno ¿para qué voy a hacer? por eso querían acabar con la ley de comunicación para volver a las andancias digamos dicho metafóricamente en Guayaquil y la gente nos está viendo desde Guayaquil por ejemplo para hablar las cosas muy claras no se trata de ofender a nadie son datos hechos fácticos ahí está nuevamente el extra el periódico de Guayaquil que si hubiese una ley de comunicación dio la posibilidad a que determinados grupos sociales sea de mujeres grupos afro indígenas pudieran hacer inclusive protestar y bueno y lograr que ya no les utilizaran sus imágenes como eran utilizadas dentro del extra sobre todo pero bueno en general entonces claro por eso querían terminar con la con la ley de comunicación yo anuncié al principio que íbamos a hablar del tema de Assange porque en 2012 tú ya eras viceministro yo fui viceministro del 2010 al 2012 cuando renuncio yo inicié los contactos con el tema Assange pero cuando se le dio el asilo yo ya no era viceministro pero tú iniciaste los contactos ya inicié los contactos y bueno también fui golpeado bastante por haber dicho que deberíamos invitarlo al Ecuador eso en el año 2010 y al iniciar los contactos empiezas a enterarte de que Julian Assange está perseguido ¿no? claro todavía la gente y los medios prefieren jugar con eso de que es un hacker y está claro que Julian Assange en Wikileaks no era un hacker no es un hacker hacker pudo haber sido ¿qué? a los 15 años cuando tienes estas esas habilidades lo que ha hecho es desvelar con las filtraciones por eso quiere decir Wikileaks desvelar la brutalidad de ese poder ¿no? que ha invadido países que no le importa esto que también ellos levantaron como discurso los daños colaterales esto es lo que hace Wikileaks y por eso se le quiere poner el guante encima a Julian Assange claro cuando en el 2010 empiezan los primeros juicios en Suecia que eran por supuestas violaciones y bueno después veíamos cuáles eran esas tales violaciones cómo eran las denuncias y todo en el 2010 que bueno yo era vicecanciller y veníamos del intento de golpe de estado del 30 de septiembre empiezo a ver quién fue quién fue quien informó justamente sobre las matanzas en Irak y empiezo a hablarlo de los juicios a informarme y digo a este señor sin conocerlo tenemos que invitarlo al Ecuador y además empiezan después las filtraciones de las embajadas de Estados Unidos y todo este señor tenemos que invitarlo porque es muy importante lo que está informando y en cuanto a las filtraciones diplomáticas puede ser muy importante para el futuro de las democracias de América Latina al final si nosotros hubiésemos estudiado mejor esas filtraciones diplomáticas hubiésemos previsto el golpe de estado que se venía gestando de lugo por ejemplo distintas pero los medios de comunicación que asumieron esas filtraciones diplomáticas empezaron a decir que empezaron a mostrar lo que les convenía otras cosas no las mostraban y esos medios eran medios como el país de España los grandes medios en los distintos países de Spiegel en Alemania en New York Times en Estados Unidos Le Monde en Francia y Guardian en el Reino Unido y aquí el comercio y el universo y entonces ellos mostraban lo que querían no mostraban lo que era necesario que se mostrase entonces ahí fue cuando hablando con algunos compañeros tenemos que contactar a Assange para que realmente se muestre todo lo que es los cables diplomáticos porque si no si vamos a estar a merced de los medios y ahí hicimos el primer contacto y él enseguida dijo cuelgo todos los cables en Wequilí colgamos todos y que eso sea totalmente abierto todo lo de Ecuador yo me refería a Ecuador y a América Latina finalmente hablaba por América Latina porque me interesaba América Latina y bueno ahí se colgaron todos los cables que había que obviamente desentrañarlos pero un periodista noruego publicó un libro con los cables de Ecuador claro que ahí veíamos muchas cosas inclusive de gente vinculada a la diplomacia que era muy asidua de la embajada pero no asidua de que iba a la fiesta nacional sino asidua de relaciones muy permanentes y en general y políticos y periodistas y periodistas entonces tal vez si hubiésemos estudiado mejor también esos cables del Ecuador nos hubiésemos dado cuenta de algunas cosas que están pasando ahora esto es Julian Assange y cómo empieza la historia con el Ecuador hoy que Ecuador permite que la policía británica entre a la embajada porque dicen que no entró si entró la policía británica a la embajada para tomarlo a Julian Assange ¿qué sentiste tú? cuando entregábamos yo dije yo dije una palabra y que es difícil decirla en los medios porque suena pero realmente yo sentí que estaba ante un gobierno despreciable ante un embajador despreciable un canciller despreciable y un gobierno despreciable lamento tener que repetir eso porque es lo que siento y después hablando con un montón de gente es la palabra que de alguna forma define esto un país como Ecuador que mal o bien más allá de los 10 años de revolución ciudadana en general había mantenido una posición digamos neutral con una posición digamos digna frente a Cuba a no ser en el gobierno de Maguac cuando se votó contra en Naciones Unidas pero en general era una posición por lo menos neutral en lo de Nicaragua en la época de la revolución sandinista mantenía pero ahí estaba también otro presidente con un perfil muy progresista que era Jaime Roldós que tuvo una y además y tenía una posición política hacia América Latina muy integradora y todo pero inclusive en el gobierno más dictatorial habiendo sido elegido como el de Febrez Cordero el tema internacional trataban de cumplir ciertas normas mantener una posición histórica y después en América Latina las dictaduras militares que secuestraron gente que mataron gente dejar y meterse en una embajada para sacar a un ciudadano que pedía así lo político en Uruguay pasó que secuestraron a una maestra de la embajada de Venezuela pero no en la embajada entrando sino en el jardín y después se rompieron las relaciones pero a otros que habían logrado entrar no se metían y tuvieron que dejar que salieran ese tipo de cosas fue casi que violar el suelo ecuatoriano pero diciéndole entre y saquen a este señor que primero tenía asilo y después fue nacionalizado ecuatoriano por lo tanto era ecuatoriano les guste o no era ecuatoriano y tenía todos los derechos para hacerlo porque estaba viviendo en territorio ecuatoriano llevó más de 5 años entonces entonces es algo terrible porque se violaron todos los derechos de asilo se violaron los derechos de un ciudadano ecuatoriano y además se dejó que entrara una fuerza de seguridad extranjera a territorio ecuatoriano casi como casi como lo de angostura en dimensiones distintas es una invasión de territorio ecuatoriano pero en este en este caso que el embajador les dijo entre señores y ya no sea este señor ahora dicen bueno porque obtuvimos cartas que nos garantizan que Julian Assange no va a ser extraditado a países donde existe la pena de muerte eso dice ahora el gobierno de Lenín Moreno y haciendo un análisis del contenido de esas cartas no hay la tal garantía de que no va a ser extraditado a países donde existe la pena de muerte tú como ves esa parte ya tenemos la garantía es que es una gran mentira no hay ninguna garantía no hay el Reino Unido no dice señores nosotros nos comprometemos que no va a ser extraditado pero concretamente porque nunca lo haría el Reino Unido el Reino Unido da vueltas pero nunca se comprometería porque saben que el único proceso que existe actualmente más allá de él haber violado digamos su prisión preventiva y haberse asilado en la embajada de Ecuador es los procesos que van a venir de Estados Unidos entonces ¿cómo va a comprometerse cuando un aliado fundamental porque el gran aliado del Reino Unido es Estados Unidos mucho más ahora que con el Brexit que va a depender más de su vínculo con Estados Unidos y además veníamos escuchando las fortísimas declaraciones de legisladores estadounidenses que decían objetivo político primordial de Estados Unidos es capturar a Julian Assange claro es que para ellos es dar un ejemplo al mundo en general y a todos los mensajeros mensajeros en el sentido de que difunden las atrocidades de Estados Unidos vean paren por aquí porque les puede pasar lo mismo que le pasa a este señor este señor que ha tenido toda una repercusión mundial que es apoyado por un montón de organizaciones de derechos humanos sociales políticas y todo a nivel mundial a este señor igual nosotros le vamos a dar su merecido cuidado con otros que no van a tener la importancia de este señor es así la literatura ha escrito tanto sobre matar al mensajero matar al mensajero es eso está establecido siempre y ahora es matar a un gran mensajero porque es un mensajero que divulgó cosas que cambiaron las relaciones del mundo los cables diplomáticos cambiaron las relaciones del mundo pero después el tema de las escuchas a los otros presidentes del espionaje a los otros presidentes a Merkel a la entonces presidenta del Brasil eso cambia las relaciones entre los países porque una cosa es que todos sabemos que siempre hay espionaje entre unos y otros pero que salga así tan claramente este lo sabemos pero cuando hay una prueba es como una cosa que golpea y les golpeó pero los alemanes quedaron como a ver este es nuestro aliado y nos está espiando por más que hasta lo supieran podrían hasta salar y a Dilma Rousseff también le pasó lo mismo y a Dilma Rousseff le pasó lo mismo entonces fueron y bueno sin hablar de los asesinatos en Irak y todo entonces hay que darle su merecido en Estados Unidos y después el ministro de Relaciones Exteriores Valencia dice bueno no sabíamos que había una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos no sabíamos de la existencia de este gran jurado que en Estados Unidos es común y que a veces ni se entera uno de la existencia que no se desvelan que existe este gran jurado y uno dice pero quien maneja la política exterior no maneja estos elementos maneja yo por eso digo o es muy primario como como canciller lamento mucho este porque estar totalmente desinformado sería este vergonzoso pienso que se está haciendo el desentendido es muy difícil que un diplomático no conozca hasta un tercer secretario muy difícil que no conozca ese tipo de cosas entonces yo creo que Valencia Valencia de alguna forma dijo al principio eso es un rumor de que lo vamos a entregar y después borró ese tuit porque se dio cuenta que le dijeron no lo vamos a entregar y terminó entregando entonces ha sido un canciller demasiado vinculado sumiso a las políticas estadounidenses pero además demasiado entreguista que rompe la tradición que digo de la diplomacia ecuatoriana de esa por lo menos cierta neutralidad el papel con Venezuela el papel este con Assange el papel con la integración el papel con UNASUR y el papel frente a Chevron eso es lo otro entonces ese es el menú completo es un canciller de ese nivel realmente es vergonzoso y para para sostener una sagrada institución como el asilo otra cosa es el refugio pero que también es importante te parece suficiente que se diga yo le quito el asilo porque ha sido un majadero porque ha sido un mal agradecido la ministra Romo incluso llegó a decir porque había esos fecales en las paredes de la embajada realmente es absurdo tenemos que también de alguna forma ver que el embajador que se nombra en Londres va con ese objetivo de entregar a Assange y es un embajador que ya estaba jubilado que lo vuelven a poner como embajador Jaime Merchan entonces fue a cumplir ese y bueno y ahí están todas estas declaraciones que parecen burdas como decía CISEC eso de las CS bueno todo lo del gato tantas cosas son tan absurdas pusieron algún aparatito tecnológico es todo tan absurdo y tan hasta surrealista que bueno uno no puede pero el tema de la majadería o lo que dijo Moreno que dice nosotros hemos sido muy buenos con él y él viene a denunciarme primero hay que ver que Assange no era Wikileaks pero más allá de eso entonces estamos ante una disyuntiva ética yo transo con Moreno porque él podría haber dicho eso yo transo con Moreno hago una transacción y le digo tengo todo esto no lo voy a si vos haces aquí garantizas y haces lo que yo quiero aquí podría haber hecho un chantaje así porque estamos ante la disyuntiva ética sin embargo Wikileaks que no tiene que ver totalmente no tiene el vínculo ahora con Assange difundió lo que le llegó como difundía cualquier cosa y ahí muestra una ética de Wikileaks que realmente no siempre la tienen los grandes medios ahora me están diciendo que el montaje porque habrán tomado preso a un ciudadano sueco hola Bini están aquí su padre y su madre y están usando los 90 días de prisión preventiva para empezar una investigación y están diciendo que el montaje que se ha hecho cuesta 3 millones de dólares mensuales y que Bini este ciudadano sueco es parte de todo ese montaje entonces están construyendo todo un aparato para justificar todo lo que están ya haciendo y lo que se podría venir el quinto claro pero además lo terrible es que ellos primero dijeron que era ruso porque creo que con el tema de Rusia tienen como no sé una persecución ellos mismos y después se dieron cuenta que era sueco y después no tienen ninguna prueba de nada son cosas que están tratando de sacar alguien que tiene una determinada profesión que ha trabajado transparentemente desde que vive en el Ecuador y lo que están montando es justamente eso de decir bueno nosotros tenemos que justificar ellos pensaron tenemos que justificar ¿cómo lo justificamos? tenemos que tener aquí un enviado de Assange casi conectado con el ex canciller que además es dirigente político del movimiento de Correa entonces es una cosa maquiavélica burda pero maquiavélica al fin y eso es lo que termina haciendo con este ciudadano la propia ministra del interior María Paula Romo tiene que decir no no está sobre estamos haciendo investigaciones no tenemos pruebas pero por otro lado lanzan mentiras o cosas así para dejar la duda sobre este ciudadano y María Paula Romo que ella se daba a conocer como una garantista de los derechos ciudadanos hoy parece ser que eso ya no le interesa mucho claro bueno a juzgar por lo que pasó con Assange ya se nota de que ella ya no está protegiendo los derechos humanos como decía proteger cuando era asambleísta constituyente y con lo de este ciudadano mucho menos porque tener en prisión preventiva un ciudadano que no tiene ninguna prueba de nada que además incomunicado y además entre las barbaridades una de las declaraciones que dicen es que llevaba no sé cuántos pendrive y que mire si alguien hoy en día se va a llevar la información en pendrive o sea por favor es un poco ridículo hasta las cosas que dice entonces sí el papel de María Paula Romo es bastante lamentable para la imagen que tenía de por lo menos de defensora de derechos más allá de la actitud política yo siempre pensé que era una persona de derecha como los sectores de ruptura de los 25 que venían de sectores de derecha de la democracia popular de esos sectores nunca pensé que fueran a ser sectores de izquierda o progresistas pero sí creía que podía tener ella una posición garantista ahora el otro elemento y la sensación que mucha gente propone o le va quedando a mucha gente es que necesitan crear escándalos para ocultar escándalo tras escándalo en el fondo es ocultar las cosas nunca más hablemos de ir a papers porque construimos todas las semanas un escándalo para tapar las cosas que no queremos que se debatan en la sociedad ecuatoriana ¿no crees tú que hay esa también como sensación hay esa como estrategia? hay mucho de eso obviamente que es una estrategia lo que pasa es que también eso se empieza a caer porque nosotros lo sabemos como estrategia comunicacional que existe eso de ir creando escándalos para ir tapando otras cosas o para decir bueno todo esto es el caos y te olvidas de las cuestiones centrales acuerdo con el FMI los temas de corrupción pesados y reales entonces te empiezas a olvidar de esas otras cosas entonces sí hay una estrategia pero eso se empieza a caer porque la gente también empieza a cansarse bueno a ver me sacan esto un día me sacan otro y aquí no hay prueba entonces que hacen un juicio todos los días contra el presidente Correa y no aparecen pruebas un montón de cosas que la gente empieza a cansarse y también las redes sociales hoy empiezan también a difundir otras cosas lo de los cinepapers por ejemplo que se ha difundido más por las redes sociales ya hay mucha gente que conoce así los grandes medios lo hayan ocultado aunque habrán tratado de por lo menos tratar mínimamente para no decir este ocultamos a mí me parece que lo que les pasó fue que apareció el presidente Moreno haciendo una aclaración sobre lo de los inapapers el tema de su hermano la deuda que le tenía y que le empezaron a pagar a través de una cuenta en un paraíso fiscal cuestión que sigue siendo muy extraña porque abrir una cuenta cuánto entonces era la cantidad que le debían en fin dan la noticia del presidente Moreno hablando de eso pero no habían dado la noticia de los inapapers era como que faltaba una pieza en el relato la información concreta ¿qué es eso? porque claro mucha gente es de qué están hablando los que no conocen entonces claro eso pero es lo que hacen los medios yo generalmente no miraba noticieros últimamente me puse a mirar solo para denunciar determinadas cosas aunque sea en Twitter entonces te la vas a hablar ¿cómo tratan el tema venezolano? tratan así tratan esto solo para comparar y lo mismo pasa con los inapapers esa es la la realidad de los medios ocultan determinada información pero después tienen que dar algo porque si no y además a nivel internacional sí está difundido el otro día mientras aquí se hacía una movilización contra el gobierno el presidente Moreno estaba en Washington le hacen preguntas importantes por ejemplo el tema de la deuda un joven le hace preguntas sobre el tema de la deuda diciéndoles que estaban mintiendo sobre el porcentaje de deuda Moreno se da vuelta no sabe cómo contestar termina contestando una secretaria ejecutiva una directora ejecutiva del BID casi que tratando de salvarlo a Moreno y que habría que ver cuáles son sus vínculos porque generalmente esos funcionarios internacionales van a ver esa anuncia reunión del BID en Ecuador y esa señora seguramente debe tener consultorías o qué habría que ver habría que estudiar porque generalmente esos funcionarios son así esos organismos multilaterales en los 10 años era un trato respetuoso no de que venían a imponerte determinadas cosas entonces ahí está la diferencia le hacen preguntas sobre los Sina Papers también una periodista y él termina diciendo que eso es mentira que bueno que es un invento de los 10 años y de correr pero tampoco tampoco logra desestimar lo que están diciendo entonces esa es la realidad los medios casi no pasan eso no, acá en Ecuador no llegan esas acciones está claro han montado un blindaje potentísimo pero las redes están como horadando ese blindaje y se están filtrando cosas a la gente claro ahora también tenemos los medios públicos que ya no existen la única radio que quedaba como medio público la cierran por una bueno hay unas cuestiones que como era no digamos opositoras pero por lo menos era crítica y mostraba cosas una deuda eléctrica que inventan una deuda eléctrica cuando esa radio había sido de ese mismo canal y finalmente estaban dentro de los medios públicos que es la radio en Gama TV y le bajan nomás sin nada así nomás una radio que además es un consejo atentado a la libertad de expresión ahí no pasa nada ese es el problema pero y aquí sí hubo un grave error durante los 10 años de que más allá del enfrentamiento con el poder mediático faltó crear se pensó solo en los medios públicos y no en los medios comunitarios en los medios alternativos que yo no no me gusta decir alternativos pero los medios yo que fui saqué medios como el Tintají y eso yo sé lo que significan esos medios y que además cuando uno se cree que siempre va a estar en el gobierno es más fácil decir bueno tengo los medios públicos o no sé y los medios públicos contrarrestan la información de la información la desinformación de los medios privados pero lo fundamental son los otros medios y ahora ¿qué está surgiendo? a través de las redes a través de estos otros que la gente empieza a informarse de otra forma y nos llegan a través de las redes por ejemplo hace muy poquitos días escuché bueno Noam Chomsky ha sido un categórico en condenar lo que se le acaba de hacer a Julian Assange y para Noam Chomsky desde ninguna perspectiva es un delincuente ¿no? es un periodista que le ha hecho un enorme favor a la humanidad casi palabras textuales de Chomsky pero quiero recuperar algo que también le escuché por estos días a Chomsky que es un hombre ya de unos 90 años pero con una lucidez fantástica el poder es pleno en la oscuridad dice él cuando el poder está sometido a la luz del sol tiende a a desaparecer tiende a diluirse o sea condición consustancial del poder es la sordidez claro porque la transparencia te deja en evidencia y cuando se pone en evidencia las cosas que están ocurriendo el poder empieza a caerse cuando la guerra de Vietnam quedó en evidencia de que se estaba masacrando gente pero además estaban muriendo miles de soldados estadounidenses fue cuando la población estadounidense dijo a ver qué está pasando aquí nos están cuenteando mientras sin embargo otras guerras como la de Irak trataron de pasar como guerras limpias y eso porque justamente tenían que pasar en la oscuridad y eso pasa con los gobiernos es lo que está pasando ahora pero no te parece perdón a las interrupciones de Quinto que esta reflexión de Chomsky yo decía bueno pero yo añadiría ese poder que se realiza plenamente en la oscuridad es porque no tiene claro proyecto político porque el poder tampoco es gratuito tú no tú no buscas el poder porque sí lo puedes buscar porque sí para beneficio personal y esos son los poderes más oscuros claro pero lo que pasa es que claro no hay un proyecto político pero hay un proyecto económico personal y de grupos entonces ¿qué pasaba? durante los 10 años de Revolución Ciudadana no es que se le robó a los empresarios ni se le robó a los banqueros ni a nadie se le puso reglas determinadas ganaron muy bien porque todos ganaron bien nadie pero el hecho de tener que transparentar de tener que pagar impuestos de tener eso les remordía de alguna forma y el hecho de que un presidente determinado le diga no, esto es hasta acá y hay que pagar las transacciones de cajeros no hay que pagarlas porque no tienen por qué pagarlas cosas mínimas que nos pasó la telefonía celular la telefonía celular se abanató la telefonía celular un montón de cosas que se empezaron a poner reglas pero aquí los que nunca quieren porque además no quieren pagar impuestos nunca son los grandes sectores financieros y empresariales esa es esa realidad y por eso empezaron a gritar corrupción 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 no niega que hubo casos de corrupción no, pero los hubo claro porque es imposible porque están ahí es muy claro pero esa no es la cuestión la cuestión es utilizar la corrupción como un arma para atacar a un enemigo que ellos lo ven como un enemigo poderoso porque además es Correa un personaje que además llega a las masas un personaje popular entonces la idea es destruirlo destruirlo mira conociste a a Sanchi a Julian Assange no, personalmente no porque cuando iba a realizar justamente una entrevista íbamos a tener una entrevista en Londres antes del asilo antes del asilo justo yo tuve que viajar por otras cuestiones y fue un compañero que trabajaba en la cancillería Chema que trabajó con nosotros en la cancillería Chema Guijarro que también algunos medios hoy quieren tener la gran noticia ha sido porque hoy Chema forma parte del poder legislativo de España pero todos sabíamos que estaba en Ecuador y que vino a asesorar antes vivía y no tenía después que se vinculó mucho más tenía obviamente sus vínculos políticos pero después que fue candidato después que no era en ese momento Podemos no tenía nada que ver con un vínculo con Assange porque ahora hasta a Podemos le quieren decir que sus vínculos fueron con Assange toda la cuestión porque además se miente mucho Chema fue a la reunión que participó también a otros compañeros que estuvieron y que también eran activistas y ahí se empezó a hacer la otra relación y bueno después vino lo de así lo dices acabas de decir cuando yo cuando yo dije en 2010 de invitar de decir me atacaron por todos los medios pero también me atacaron de dentro del gobierno y eso es bueno decirlo porque también fueron a decirle al presidente este está loco no sé qué después bueno después se terminó dando el residuo pero ¿qué proyecto no tiene contradicciones internas incluso? es que además es lo único lo bueno porque si apagas las contradicciones ya sos una sola voz y lo que siempre lo que siempre se criticó es aquellos proyectos que solo una voz solo una visión como el proyecto neoliberal habrás pegado muchas veces con el ala de la derecha del proyecto de la revolución ciudadana sin duda sin duda en lo de Assange fue una cosa pero como no lo entendían muy bien los que venimos de luchas sociales y de luchas políticas y venimos de muchos procesos sabemos lo que significa determinadas cosas y por eso entendíamos lo de Assange pero por ejemplo lo del TLC con la Unión Europea tuve ataques furibundos y los medios de comunicación me atacaron porque ahí si estaban de acuerdo con el gobierno y me atacaron tremendamente hasta hubo argumentos xenófobos claro me dijeron de todo durante y no solo en las redes porque en las redes yo no le doy mucha importancia a los ataques eso porque la mayoría es un troll hasta amenazas de muerte pero los medios fue constante así fue una yo llegué a hacer un estudio no me acuerdo cuánto eran pero eran una cosa de 53 artículos en un momento distintos artículos contra mí no era defendiendo el tratado de libre comercio por una cuestión determinada económica sino ya era el ataque frontal contra mí entonces esa es la realidad de lo médico Quinto vamos cerrando también hemos asistido a la muerte de Alan Bersila el expresidente de Perú hay todo ese morbo también mediático del suicidio de Edgar de Alan García va a confundirme con tu boca cuando nací escritor poeta poeta escribe literatura para niños en fin apreciado y respetado y querido Rafael Correa sostiene que de todas maneras también ha habido como una presión mediática si él se tiró al vacío al abismo y Lenín Moreno también hace un juego de palabras con eso pero también la reflexión de Correa es ¿y quién lo empujó a ese abismo? claro porque ahí vemos también la doble la doble moral en general de los medios y en general de la política internacional porque obviamente que él fue empujado por cómo fue llevado su proceso cómo se fueron denunciando Kuchinsky lo único que le dijeron es no hay renuncia y chao no pasa nada cuando él sí tenía también vínculos directos con Odebrecht y no ha pasado nada con Kuchinsky pero Alan García porque sí representaba ahora están amenazándolo con cárcel también a Kuchinsky ¿no? quiero ver quiero ver si realmente pero también es una cuestión de que el poder mundial a ver si nosotros analizamos lo que pasa no tenemos tiempo para analizar lo de Odebrecht fue claro una gran corruptela en general pero también ahí hay intereses de empresas norteamericanas que perdían contratos con Odebrecht la cosa es mucho más compleja pero es muy fácil decir bueno como este es mi enemigo lo golpeamos y a Alan García le hicieron más allá de que haya habido corrupción o no en su gobierno y que él mismo haya pero obviamente yo estoy de acuerdo que lo empujaron a suicidarse sin duda y yo de Alan García más allá de que no estaba de acuerdo con su política nunca estuve de acuerdo tal vez el primer Alan García que después fue votado tenía posiciones mejores pero después no estuve de acuerdo pero nosotros tuvimos una muy buena relación nosotros logramos hacer firmar el acuerdo de límites marinos entre marítimos entre Ecuador y Perú cosas que no lo había logrado ningún gobierno ni de los diplomáticos estos que siempre decían que ellos firmaron lo que firmaron fue entregar Tigüenza pero el límite marítimo que era una cosa muy difícil y que nos llevaban a veces a involucarnos demasiado con Chile nosotros hicimos una negociación y firmamos los límites marítimos manteniendo las reivindicaciones históricas del Ecuador y que nos da frontera hasta con Costa Rica que nos da frontera tiene que enfrentar eso pero no hay una persecución mediática como hubo contra Alan García eso es así la persecución mediática contra Alan García fue lo lo tenaz que lo dicen acá y despiadado claro fue increíble porque eso sí fue contra contra él por eso es que digo que hay una doble moral de cómo se manejan en cuanto al tema de la corrupción ahora sí nos vamos por último no quiero dejar pasar esto tú estudiaste tú viviste en Brasil sí hablas muy bien el portugués portugués brasileño o portugués de Portugal el portugués brasileño tiene muchas diferencias sobre todo en los pronunciamientos en el pronunciamiento en la escritura es lo mismo pero en la pronunciación es bastante diferente el portugués de Portugal que el de Brasil que nos pasa un poco con el castellano de España que el castellano americano que hablamos nosotros el español es como más rudo y el portugués de Portugal es más cerrado entonces a veces inclusive los que hablan portugués les cuesta a los propios brasileños les costaba entender a los portugueses digo basado en ese conocimiento que tiene este Brasil hemos asistido al gobierno de Bolsonaro y no se ha podido ocultar que no ha aguantado ni los 100 días de luna de miel para empezar a asistir al deterioro brutal de ese gobierno ¿qué pronosticas tú? yo creo que claro que va a seguirse deteriorando y además sus propios aliados Brasil es un país muy complejo y lo vimos inclusive por ejemplo las fuerzas armadas pueden ser unas fuerzas armadas bueno que además vienen de dictaduras militares pero tienen su posición de eso ese subimperio de eso de mantener una cuestión de apoyos a nivel regional y por ejemplo cuando lo de Venezuela cuando decían prácticamente involucres hablaron con las fuerzas armadas venezolanas y las fuerzas armadas brasileras son las que le dicen a Bolsonaro nosotros no nos vamos a meter en un conflicto con Venezuela entonces Bolsonaro empieza a ser casi que un elefante en una cristalería como le dicen empieza a crear muchos problemas que no le sirven a nadie en el Brasil no le sirven ya a ningún partido político entonces él mismo se está cavando la tumba y sigue existiendo esa popularidad y esa imagen ahí atrás a pesar de que muchos lo olvidan que está preso que es Lula es una imagen que está ahí y que mucha gente sectores populares que votaron por Bolsonaro por aquello de la seguridad y aquel discurso ahora también empiezan a decir bueno está loco pero tampoco es que nos arregla nada de ninguna seguridad ni nada entonces si en ese Brasil tan además tan diverso Bolsonaro empieza a acabarse su propia estuda Quinto muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa gracias a ti y buenos saludos a toda la gente o ha sido Quinto Lucas en esta entrega de Palabra Suelta que le propondremos a usted este domingo o cuando salga al aire ya es domingo 21 de abril de 2019 a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenlo bien